Ese si es un OVNI Alejandro, mira se ve perfecto, arriba de Río Azul está, está avanzando y te tiran muy suave, le estoy haciendo luces con un foco de largo alcance que yo tengo. Ok, si, estoy viendo la luz, voy a darle ese alimento, a ver que tal. Si, yo lo tengo enfrente, se ve perfecto, le estoy haciendo luces a ver si responde algo. Ese si es un OVNI Alejandro, mira se ve perfecto, arriba de Río Azul está.